Cualquier opinión refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Dan a conocer que Verónica Castro se retiró tras caída de su madre de un tercer piso. El reconocido estilista Alfredo Palacios reveló que Doña Socorro, mamá de Verónica Castro, cayó desde un tercer piso y se fracturó la columna vertical. A causa de la caída de la madre de la diva de las telenovelas mexicanas, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones. Se cayó del tercer piso y se rompió la columna. La han operado tres veces. Está malita, pero es una mujer muy fuerte, con muchas agallas. Hablas con ella por teléfono y parece que no tiene nada porque platica tranquilamente y normal. Alfredo Palacios también opinó del retiro de Verónica Castro, del medio del espectáculo, y aseguró que si un día le ofrecen un buen proyecto, seguramente volverá. Eso es una gran tontería que hizo Verónica Castro, porque lo que pase o haya pasado a nosotros, los mexicanos, tenemos mala memoria. Se nos olvida todo muy rápido. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Cuando la inviten a ser y sea bueno, para ella va a regresar. Te dejamos el video de la entrevista completa de Alfredo Palacios en la caja de comentarios y juzgue usted. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés enterado de todo lo que pasa con tus estrellas favoritas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!